Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo los regalos de las revistas de mayo 2023 Este mes vienen regalazos, pero regalazos hacía muchos meses Que no venían regalos tan caros en tantas revistas Así que nada, me callo, vamos a empezar No sé por cuál empezar, voy a empezar por la más light quizás Para quitarme la sida encima, que no es la más light Porque a mí me encanta el regalo este Y es la revista Elle, que trae esta portada de aquí La revista cuesta, a ver, no me voy a fiar de lo que pone aquí Que ya el mes pasado nos hicieron un poco el lío La revista Elle cuesta 5,95 Y trae body yogurt de la marca The Body Shop Trae para elegir o el de fresa o el de aguacate Yo he elegido el de fresa Porque el de aguacate salió el mes pasado un gel El mes pasado el anterior Y tiene un olor que no enamora para lavarte el cuerpo, ¿sabéis? Y digo, la crema va a oler igual Ya me lo huelo y no A coger el de fresa La textura de los body yogurt de The Body Shop Es pues eso, como un yogur, tal cual Es que no se puede definir mejor Es súper, súper ligera Súper, ahí la veis perfectamente A poner aquí en el brazo Huele increíblemente bien De verdad, a fresa Y bueno, viene el tamaño original Está valorado en 12 euros En la web de The Body Shop O sea que por la mitad lo podéis conseguir Yo me bebo las cremas Me bebo las cremas Ahora me estoy poniendo Pues la antiestrías en la barriga y en el pecho y tal Pero yo en las piernas sigo utilizando cremas normales Y bueno, ya que me lío Muchas veces antes me saltaba el paso de la crema Porque me daba más pereza Me acostaba más pronto y tal Pero ahora como me lío a ponerme en la barriga Pues ya que me lío y me pringo Pues me pongo también siempre, siempre, cada día En las piernas, en los brazos Por aquí detrás Entonces gasto muchas cremas Y esta me gusta un montón Esta contiene el 92% De los ingredientes naturales, ¿vale? A pesar de ser una textura yogur súper fluida Que se absorbe en nada Contiene manteca de karité y leche de almendras O sea, tiene ingredientes que nutren bastante Pero pues la textura se absorbe en un segundo Si no os gustan las cremas súper untuosas Súper agobiantes Os recomiendo mucho los body yogurts de The Body Shop Yo he probado el de vainilla He probado el de mango Que lo sacaron también en una revista Y me flipan, de verdad Y bueno, pues ahora tengo el de fresa Si tenéis dudas ante cuál elegir Yo os recomiendo que elijáis el de fresa Porque el de aguacate, si huele igual que el gel Mal vamos Ay, por cierto Acabo de salir de la ducha Me he puesto así un poquito de espuma Y hace media hora que de esto Y no se me ha acabado de secar Y parece que tenga el pelo ahí acartonado No me he peinado Solo me he maquillado un poquito Ay, no os he dicho las muestras Que trae la revista Eh, viene... Que no la he mirado Pero viene gordita Así que yo creo que vienen bastantes A ver, en la primera hoja viene Una muestra de Lancome De la crema facial Rennergy 300 péptidos de... ¿De qué? ¿De péptidos de qué? 300 péptidos anti-edad Luego viene un paquehuelas de esto De la Good Girl de Carolina Herrera Pero la versión... Pues esta rosa, ¿cómo se llama? Good Girl Blush De otro paquehuelas de Versace De Dylan Purple ¿Qué más? Muchos paquehuelas A ver, ¿qué más? Una crema facial de Ann Moller La Glow Firmin Cream De Ann Moller Con protección solar del 15 Otra muestra de The Body Shop Del Serum Edelweiss Que este vino una mini talla Hace 3 o 4 meses En una revista Y va súper, súper... Lo que pasa es que era Una mini, mini talla Que es que... Te lo... Te lo bebes Y nada... ¡Ay! Aquí hay otro paquehuelas Pero bueno... Pero, hombre... Estoy flipando, ¿eh? A ver que no me salte ninguno Aquí hay otro paquehuelas De Hermes Vale, pero esto no se puede sacar de aquí No hay nada más Muy guay el regalo de la revista a él La verdad Porque, bueno, es algo que... Es que usa un montón Se queda el olor en el cuerpo Y por si queda la piel suavita ¡Ay! Me encantan estas cremas De verdad, me flipan Vale, aprovecho que estoy hablando de la él Y os hablo de la él pequeñita Porque también trae regalos súper interesantes Cuesta 2,50 euros Aquí en Barcelona Que no os la voy a enseñar físicamente Porque no la he cogido Porque a pesar de costar 2,50 En los kioscos que he ido Solo he visto una lima de uñas Bueno, viene con productos de... Estoy aquí playándome No digo con lo que viene Viene con productos a elegir De la marca Better La marca Better es una marca Que tiene un montón de cosas Tiene brochas Tiene maquillaje Tiene accesorios Como los que salen en las revistas Y bueno, quizá en vuestra comunidad O en vuestro kiosco Podéis encontrar cositas de maquillaje Otras cosas más guays Que las que he encontrado yo, ¿vale? Que por eso no me la he cogido Yo he visto una lima para los pies De estas como para rascar las durezas Que yo eso no lo uso, la verdad Porque no tengo esas durezas Como para usar eso que rasca un montón Y luego he visto que venía un rodillo Facial de Jade Que yo tengo este Este es de la marca Tanit Que me lo regalaron Vamos, que no quiero dos O sea, yo teniendo uno Pues ya está Lo utilizo un montón, ¿eh? Sorprendentemente esto Dicen que va muy bien Pues para masajear aquí la cara Dicen que si eres constante Incluso se puede adelgazar la cara Yo no soy constante Pero me gustaría Porque oye Yo mi cara de pan Se podría así un poco perfilar Pero yo para lo que más lo utilizo Es cuando me pongo las mascarillas así De papel Me lo extiendo bien con esto Para que se pegue bien la mascarilla Y cuando me pongo un serum Así súper nutritivo y tal Para extenderlo Luego este pequeñito Para la zona de los ojos La verdad Es que lo utilizo mucho más De lo que creía, ¿vale? Entonces yo las dos revistas El pequeñitas Es que he visto una venida Venía con el rodillo este Que el de Better está valorado En unos 8 euros O sea que os sale bien Pillarlo con la revista Y luego la lima esa Que es la lima Ni la he encontrado por internet Para deciros el precio Pero yo me imagino Que 4 o 5 euros Pero, pero Sé que vienen más cosas de Better ¿Sabéis? Entonces si encontráis Yo qué sé Un colorete por 2,50 Que suelen costar Bastante más caros O una brocha de maquillaje Que funcionan súper bien Yo tengo un par Y van súper bien Si las encontráis adelante Porque de verdad Salen súper bien Los productos de esta marca Voy a seguir Voy a seguir Por la Harper's Bazaar La Harper's Bazaar Viene un regalazo también Este mes Cuesta 5,50 euros Voy a confirmar En mi libretita En mi chuleta 5,50 euros Vale Y viene de regalo El Luminous Perfume Dry Oil De Comodines Vale Viene este aceite de aquí Que así a simple vista Es como una imitación Del de Nuxe El de Nuxe Yo lo utilicé hace años Y me encanta Ese aceite Me encanta Es un aceite Que sirve tanto Para el cuerpo Como para la cara Como para el pelo Vale Se puede utilizar Pues como de serum Tiene el tamaño original Y este regalo Está valorado En 22 euros Según la revista Vale ¿Qué pasa? Este producto Se vende en farmacias Y en muchas webs Entonces si tú te pones A buscar por Google Hay muchas farmacias Que por 15 euros Por 16 Lo encuentras Pero igualmente Sigue saliendo muy a cuenta Comprarlo con la revista Justamente Yo estaba buscando Un aceite Me iba a comprar Aceite de rosa mosqueta Para juntar con la Nivea Que me estoy echando Nivea por las noches Y es muy untuosa Muy untuosa Pero me habéis dicho Por Instagram sobre todo Que os dejo mi Instagram Por aquí Que siempre os rayo Con el tema del Instagram Pero es que estoy por allí Cada día Y pues en mi día a día Es por donde me relaciono Más con vosotras Para que me entendáis Entonces he allí Os pregunté Sobre alguna crema Tal Porque he utilizado Disney Estoy utilizando ahora Otra de Sesderma El aceite de veleda Bueno He probado de todo Y muchas me habéis dicho Que a mí lo que mejor me funcionó Fue la Nivea del tarro azul Y yo tenía una Nivea del tarro azul Entonces por la mañana Me he hecho la de Sesderma Por la noche La Nivea del tarro azul Pero es muy densa Muy untuosa Me cuesta mucho Y a raíz de ahí De deciros Que me parecía Un mazacote La crema Me dijisteis Carla Mézclala Con unas gotas de aceite Y ya se hace súper fácil La aplicación Entonces me iba a comprar Aceite rosa mosqueta Pero justo ha salido Este aceite Que me parece que Es súper top Para poderlo juntar así Con la crema untuosa O para utilizarlo Solo, ¿vale? Os voy a decir Las características Porque me parecen Una fantasía De verdad Una fantasía A ver Vale, pues este aceite Perfuma, hidrata, suaviza Y repara Sirve para cuerpo, rostro y cabello Como ya os he dicho Y contiene siete preciados aceites Con una delicada y sensorial Fragancia floral Es una textura seca O sea, no pringa Vamos a probarlo aquí Y ahora os digo Los aceites que contiene, ¿vale? Tengo que mirar Ahora mirándolo bien, bien, bien Leyendo los ingredientes y tal Que se puedan utilizar todos en el embarazo Viene con formato spray, ¿vale? A ver si lo podéis ver No me lo quiero echar en la cara Y creo que ya me lo he echado Vamos a probar Ah, pues sí, ¿eh? No pringa nada O sea, se absorbe al momento El olor huele como... Uf, bien huele Tiene como una mezcla entre vainilla y coco Muy suavito el coco Huele muy bien Muy fino Muy fino Y nos dice eso Que tiene una textura de aceite seco Y nos deja un tacto suave y satinado Aportando un aspecto saludable Y jugoso a la piel Recupera el brillo natural en el cabello Repara las zonas dañadas por agresiones externas O sequedad extrema Gracias a sus aceites antioxidantes Su agradable textura de aceite seco Nos desvane una pirámide olfativa Bla, 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 bla Esto no nos interesa Vale, nos interesa saber los aceites Contiene aceite de aguacate De macadamia Aceite de rosa silvestre Argan Zanahoria Aceite de oliva Y extracto oleoso de romero Y también contiene vitaminas E y F O sea, contiene todos estos aceites Que yo ahora, pues le preguntaré a mi hermana Así que con el embarazo se pueden usar todos Sin ningún tipo de problema Creo que no me suena que ninguno sea peligroso Ni nada Me parece muy top ¿No? Y una imitación Pero vamos De cabeza del aceite de Nuxe Que funciona súper súper bien Y yo lo voy a mezclar Pues con mi cremita A ver qué tal Me voy a echar un poco las puntas A ver qué sensación me deja En el pelo Que lo tengo recién lavado A calentarlo así un poco No he echado nada, ¿eh? Pam Ojo, es que no pringa nada, ¿eh? No pringa nada Pues muy guay Simple vista No parece que engrase Ni nada ¡Oye! Qué buena compra, tío Qué buena compra Porque es que la verdad es que estaba buscando Un aceite así Que me iba a comprar Ya os digo El de rosa mosqueta Quizá el de rosa mosqueta Para las estrellas Funciona mejor que este Pero ya que tengo este Que tiene un montón de aceites Yo creo que me va a servir Para diluir la nievea perfectamente Me ha salido este suplemento aquí ahora Que va a seguir con la siguiente revista Yo no sé si va con la Harper's Bazaar O con la Elle Creo que con la Harper's Bazaar Venía el suplemento este de Suiza, ¿vale? A quien le interese Pero es que no os puedo asegurar Si venía con la Bazaar o con la Elle Porque lo he juntado aquí Y ya le he quitado el cartón ¡Uy! Juraría, pondría la mano en el fuego Que por la Bazaar Pero no lo sé Bueno, un suplemento de Suiza, ¿vale? A quien le guste Pues oye, muy bien Pues ahora sí voy con el súper regalazo de este mes Que me parece espectacular Espectacular Yo creo que nunca han traído un regalo tan caro A las revistas por un precio tan barato Porque encima viene con la Woman pequeñita Que en Barcelona cuesta 1,75€ Lo que os decía antes del tema de los precios Sé que esta revista en otras comunidades cuesta 2,50€ Pero igualmente os vale la pena comprarla con el regalo que trae, ¿vale? Viene sin ninguna muestra Y voy con el súper regalazo Y es este serum para la cara de la marca Skeindor Valorado en 42€ Este tamaño, ¿eh? Porque el precio original del tamaño grande Esto es como una mini talla, ¿vale? ¡Uf! Se ha desenfocado esto mucho, ¿no? Vale, esto es como una mini talla Viene la mitad de producto del que se vende habitualmente, ¿vale? El que se vende habitualmente contiene 30ml y cuesta 75€ En algunas webs se puede encontrar por 60, por 65, pero es un producto carísimo Vale, pues con la revista viene el tamaño de 15ml por 1,75€ O sea, si quieres en realidad el tamaño grande de este serum Que está valorado en, vamos a decir, entre 60 y 80€ Pues te compras dos Te compras dos y ya tienes el tamaño grande ¡Alucinante! Yo me he cogido solo uno Porque tampoco sé si lo puedo utilizar ahora con el embarazo Pero bueno, mi caso es aparte Pero vamos, esto es cosmética de alta gama Ahora os voy a leer todas las características Pero ya solo por el precio A ver, que muchas veces no nos podemos guiar por el precio Para que funcione mejor una cosa, bla, bla, bla Pero, oye, esto es cosmética ya muy pro, muy pro Pues este serum es un serum corrector Que refina, rellena y descontrae las arrugas más profundas y líneas de expresión Contiene la técnica peeling juntamente con un potente acción descontractora No sé lo que es una acción descontractora Pues no, 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 descontractora no, que lo estoy leyendo mal De contractora, sin la S De contractora, pues igualmente no sé Combina péptidos y activos que relajan el aspecto general de las arrugas Junto a un exfoliante biológico que estimula la apariencia renovada y lisa de la piel Está indicado para todo tipo de pieles Y en los principios activos contienen una sustancia de relleno rápido del tejido superficial Son redensificantes del tejido interno y contienen agentes neuroinhibidores No tengo ni idea, esto es, son palabras muy técnicas Los beneficios después de aplicar el serum refinador de arrugas son Esfoliación suave de la piel alisando en relieve el relieve de la piel Reduce la profundidad de las arrugas Rellena las arrugas y las líneas de expresión De contrae el rostro Relajándolo al momento Eso es como si tienes una contractura en el rostro Esto te descontractora El rostro, es que no lo sé No hace mucha gracia esta palabra De contrae el rostro Vale, ahí Piel más renovada y lisa Efecto alisador Hidratante y luminoso Repara la piel dañada Oye, que esto, como os decía en el reel que os hice el otro día de Instagram Que le faltaba a la bruma que ha sacado Mercadona Pues decía que le faltaba hacerte la comida Porque hacía de todo Pues esto te hace la comida, la cama, los baños Te aspira, te friega Te saca la perra Te hace de todo Es que, madre mía Madre del amor hermoso Ir todas a por este serum Porque oye, pues por este precio Yo creo que en la vida vamos a poder probar un serum así Aquí no pone la fecha de caducidad Anda, mira, es que indoor Esto está en laboratorio en Tarrasa Aquí en Barcelona Precaución con los ojos Eso ya no me mola tanto Porque, oye, por nada ¿Qué os parece el súper regalazo de la woman? Pequeñita Oye, brutal, eh, brutal Voy a seguir por la woman grande Que no me la he cogido Porque viene con botellas Y yo, de verdad O sea, estoy de las botellas Y más, antes utilizaba muchas botellas Porque estaba todo el día para arriba y para abajo Ahora salgo muy poco de casa Entonces no utilizo muchísimas botellas Por eso no me la he cogido Las hace Sara Bazeiredo Que esta chica es youtuber, ¿vale? Tiene un canal de YouTube Y tiene su propia marca que se llama Itzlava Y son cuatro diseños a elegir Que os pongo por aquí la fotillo Muy guay, muy modernos Así en cristal Pues para llevar por ahí Tienen en el taponcito Tienen en el taponcito una cuerda Y muy chulo Lo que pasa, pues eso Que no me las he cogido, ¿vale? Luego, ¿por cuál sigo? Sigo por la Clara La Clara también trae un regalazo De la marca Sensilis Pero esta cuesta ocho euros No cuesta uno con setenta y cinco Ni cinco con cincuenta Esta cuesta más cara Pero igualmente trae regalos Bastante interesantes En mi kiosco he visto que trae La crema Purperfection De Sensilis Que es seborreguladora matificante Una textura muy fluida Que os voy a leer las características Porque esta está valorada En treinta y cinco euros La crema y viene en tamaño original O sea que sigue saliendo a cuenta Aunque la revista cueste ocho euros Yo me la hubiese cogido Si no es que tengo ahora La piel más seca Esto es un fluido matificante Mi piel ahora no entiende De que le pongas cosas Muy matificantes Podéis encontrar Según la revista Clara Podéis encontrar Muchos regalos de la marca Sensilis O sea que Yo me imagino que será Pues ir a varios kioscos Preguntar Y buscar, ¿vale? Pero os digo en específico La crema que hay en mi kiosco Porque me ha parecido muy interesante Si tenéis la piel grasa, ¿vale? Nos dice que es una crema Seborreguladora Que corrige el exceso de secreción De tu piel Y la libera de brillos Además al contener extracto de lino La hidrata sin aportar Ningún tipo de grasa Está indicada para pieles mixtas grasas Y también tiene efecto De atenuador de arrugas ¿Vale? Que muchas veces Las cremas así Fluiditas Las relacionamos como para gente más joven Como que no tiene tratamiento Ante arrugas Y esta sí tiene tratamiento Ante arrugas Así que si tenéis la piel muy grasa Pero ya queréis Cuidar el tema de las arrugas Pues que lo sepáis también Muy guay Los regalos De este mes De verdad, ¿eh? O sea, hacía mucho Que no valía la pena Es como que Me he devuelto las ganas De grabar este vídeo Porque había Los últimos meses Era como muy triste Grabarlo Porque no había nada De chicha Y este mes Oye Me parece muy top Todo lo que viene Luego la revista Luego la revista El mueble También muy top Por 9 euros Por eso Bastante caro Pero si sois asiduas A comprar este ambientador Que viene Pues lo podéis comprar aquí Y os sale más baratito Que en la propia tienda Viene un ambientador De Rituals Valorado en 16 euros Ya vino en su momento Que yo lo compré No me acuerdo el olor Era de color azulito El que compré yo El que vino esa vez Y ahora viene el de Sakura Yo lo dejaba ahí Me parece caro Que yo tiro con mis Ambientadores de Mercadona Y tal Y me conformo Está valorado en 16 euros Y es lo que os digo Que si de habitual Compráis ese tipo de ambientador En Rituals Pues que sepáis Que lo tenéis en el kiosco La revista Cosmopolitan Sale el 4 de mayo Eso nos va a pasar Como el mes anterior Que salió como Muy separada del resto ¿Vale? El 4 de mayo Os pondré una fotito Por aquí por comunidad Os informaré por Instagram O por donde pueda Buenamente pueda O en un blog Si hago un blog O si no Ya en el próximo vídeo De las revistas Os lo digo Porque esta revista Es bimensual Y durará tanto este mes Como todo el mes de mayo Y junio ¿Vale? Así que pues Os dará tiempo A comprarla sin problema Luego la revista Telva Y la revista InStyle ¿Por qué tengo puestas Sin regalos? Y yo si que he visto Que trae algo Carla Que mal has hecho Los deberes De verdad La revista Telva Si que es verdad Que viene sin regalo Pero la revista InStyle Por 7 euros Viene con un libro De historia De Agatha Christie Yo he puesto aquí Sin regalo Porque como no era Nada de belleza Ni nada así Pues sin regalo Pero si Viene un libro De historia ¿Vale? Por 7 euros Luego la revista Mary Claire Por 5,99 Viene con un libro De Mía Dietas Adiós a 5 kilos En 20 días Nunca me han gustado Estos libros De ah Pierde 3 kilos En 5 días Bebiendo solo Zumo de piña No sé qué O sea no No sé cómo será esto Pero ya solo El título No me mola Pero bueno Pues que lo sepáis Si os interesa a vosotras ¿Vale? Al mueble Luego la revista Mary Claire Por 2 euros Como cada mes Viene un libro De Lisa Clay Paz Se llama El precio del amor El precio del amor Pues nada Un librito Y creo 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 Que ya está No me estoy dejando Cuerpo y mente Cuerpo y mente Por 8 euros Viene con Una agenda Pero la agenda Del huerto ecológico El diario de lectura Una agendita Pero luego en la propia libreta Pone diario de lectura No sé A ver Un momento Que no me deje nada No me deje nada No No me estoy dejando nada La Vogue También sale Dentro de una semana O así También os informo Si viene con algo Pero de normal Viene sin nada La revista Vogue Y ya está chicas Que me callo ya De una vez Me pica la garganta De tonto hablar Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao